Imagina por un momento cuando llegue ese día en que te hayas convertido en un líder tan auténtico y tan exitoso que la gente venga a ti y te diga, yo quiero lograr lo que tú has logrado. Así que quiero seguir tus pasos. Hola, soy Víctor Toscano y en este video te vamos a hablar de la clave número 9 para un liderazgo auténtico, que es, inspira con tu ejemplo. Hola, soy Víctor Pérez y no hay manera de mostrar un liderazgo más auténtico que aquel que se lleva con el ejemplo. La pregunta en este momento es, para un líder, ¿qué es inspirar con el ejemplo? Es demostrar actitudes, intenciones y acciones que inspiren a tu equipo a lograr resultados. Es con tu actitud, con la intención que tú tienes de verdaderamente hacer algo por el beneficio de los demás. Con esas acciones que tú demuestras, tus principios, demuestras que realmente quieres alcanzar esa visión y que te interesa que todos los miembros del equipo obtengan un beneficio y al mismo tiempo que en conjunto logren esa meta que se han propuesto. Eso es inspirar con el ejemplo. Ahí está. ¿Y para qué haces esto? Pues precisamente para crear esa atmósfera donde tu actitud y tu ejemplo y tu guía es lo que está creando la fertilidad del lugar. Sí, porque un buen líder, un líder pudiera motivar de una manera negativa o de una manera positiva. Pero ¿qué será mejor? Un jefe que te está totalmente en todo el tiempo amenazando, todo el tiempo diciéndote si tú no haces tus obligaciones, si tú no trabajas duro, todas las horas que tienes que trabajar y darme resultados, vas a perder tu trabajo. Te voy a bajar el sueldo, vas a perder bonos. Esa es una motivación negativa que no funciona. Lo que verdaderamente funciona a largo plazo es motivarlos en base a que ellos puedan lograr grandes hazañas, grandes éxitos y que de esa manera ellos quieran. La mejor manera que tú como líder vas a hacer que una persona haga algo es lograr que esa persona quiera hacerlo. Ahí está. ¿Y para qué te va a servir eso? Bueno, eso te va a servir para que los resultados vengan no como un accidente de lo que estás haciendo, sino como un resultado intencional de que tú estás trabajando por lograr esa atmósfera de productividad. Sí, y otra razón es que tu impulso es lo que va a crear ese ímpetu para las acciones de los demás. Recuerdo una imagen donde el verdadero líder es aquel que toma primero la cuerda para jalar la carreta y los demás van y lo siguen. El que toma esa iniciativa, entonces por eso es tan importante que tú seas el ejemplo a seguir como líder. Ahí está. ¿Cómo vas a lograr esto? Bueno, primero vas a tratar de mantener la congruencia con lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Sí, de nada sirve que yo te diga, mira, ¿sabes qué? Tienes que ser íntegro. Tienes que tener estos valores, tienes que respetar a tus compañeros, pero de repente me encuentras en la calle y me encuentras a lo mejor gritándole a mi esposa, gritándole a un ser querido, faltándole el respeto a los demás. No soy íntegro, no soy congruente con lo que te digo, entonces así no puedo ser un ejemplo. Va a ser muy difícil que te sigan otros, correcto. Muy bien, y el paso número dos es comparte tu historia personal. Para que tú seas un ejemplo, tú tienes primero que compartirles con ellos que eres un ser humano. Entonces el otro va a decir, ah, él es un ser humano como yo, si él ha logrado este resultado yo puedo. Tienes que compartirle tu historia, qué conflictos has vivido en tu vida, qué situaciones difíciles has pasado, cómo las has superado. Eso inspira a las personas y un verdadero líder eres el que inspira que la otra persona, tal como te lo dije al inicio de este video, que llegue al punto en que te diga, yo quiero lograr lo que has logrado tú, por lo tanto, quiero seguir tus pasos, quiero saber qué has hecho, quiero saber cómo lo has logrado. Ahí está. El paso número tres sería, siempre sé tú el primero que da el paso para abrir un nuevo camino, para abrir una nueva senda. No tengas miedo de enfrentar la situación y ser siempre tú el que tome el liderazgo. Eso se te va a reconocer y siempre se te va a hacer algo que te va a dar más valor y más reconocimiento entre las demás personas. Sí, y esto se relaciona mucho con una palabra que es la autoridad. Anteriormente la autoridad de un líder se la daba su puesto, su asignación a alguien que le dijo, este va a ser su líder y lo tienen que obedecer. Pero ahora lo que realmente es importante para que tú te ganes esa autoridad es que seas el primero en dar aquellos pasos que tú hayas abierto camino. Los líderes de hoy en día son designados en base a que tienen alguna experiencia. A veces no tiene que ser mucha, pero tienen cierta experiencia resolviendo algunos problemas, ya han recorrido algún camino en cierto ámbito. Entonces de ahí te tienes que apalancar, decir, yo soy líder de ustedes. ¿Por qué? Porque yo he superado estos problemas. Yo a lo mejor en aquella empresa viví un cargo similar, tuve una experiencia, resolví problemas. Ahora vengo aquí a esta organización a resolver los problemas que ustedes tienen. Entonces hoy voy a ser el primero en dar aquellos pasos para que todos como equipo logremos esa meta. Ahí está. Entonces la tarea que te vamos a dar para este video es muy sencillo. Te vamos a pedir que tomes una acción que sirva de ejemplo a alguien que esté junto a ti. Tú sabes dentro de tu negocio, dentro de tu actividad, dentro de tu equipo, cuáles son las actividades que se hacen. Y a lo mejor tú como líder no tienes la obligación de hacerla, pero el hecho de que vengas y tomes la iniciativa y lo hagas va a marcar una gran diferencia. Muy bien, ahí está tu tarea. Levántate y hazlo. Y eso fue todo por este video. Yo espero que te haya gustado esta información, que te sea de utilidad y que nos dejes un comentario. ¿Qué pasó con esa persona? ¿Qué respuesta obtuviste? Queremos saber qué pasó a realizar esta actividad. Si te gustó este video, dale me gusta. Compártelo con algún amigo con quien tú creas que le puede ser de mucha utilidad. Mi nombre es Víctor Toscano. Soy Víctor Pérez. Y recuerda que las palabras convencen, pero el ejemplo es el que arrastra. Así que tú tienes que convertirte en un ejemplo, en un verdadero ejemplo vivo a seguir por todos aquellos miembros de tu equipo y por tus seguidores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!